¿Qué es la red C? Es un escaparate o un apartado meramente consultivo, pero cada vez tiene más peso la parte multidireccional y la parte social. Esta parte la desarrollaré un poquito más adelante. Se trata de un espacio público además que tiene tal potencia que incluso los intentos por parte de los organismos de poder, por hacerse con su control, en la mayoría de las ocasiones salen mal parados o si no escaldados, porque la red tiene sus propios mecanismos para volverse y revolverse y mantener siempre su independencia. Creo que es un punto muy importante la independencia. Otra clave importante es la aparente paradoja. Se trata de un espacio deslocalizado, ya que es ubicuo. Precisamente por eso es casi incontrolable, por eso es tan rico y por eso además es tan útil. Una tercera clave que destacaría es que se trata de un espacio público que ha conseguido revertir el orden del flujo de los acontecimientos. Es decir, antes la red servía esencialmente para contarnos lo que había sucedido. Era unidireccional, un escaparate consultivo. Sin embargo las cosas, no todas, pero ocurren porque la red las desencadena. Es decir, ya no es solo un lugar de consulta, una biblioteca. Es un lugar de intercambio de información, de intercambio de conocimiento, que genera nueva información y nuevo conocimiento. Ya sea por conversación, ya sea por colaboración, esto tiene consecuencias evidentemente fuera de la red. Y esto es una revolución social de primera magnitud. Quizá, por falta de perspectiva, no lo entendemos así, pero lo que ha sucedido desde hace un año es un punto realmente que jamás había sucedido en la historia de la humanidad. Otro punto que me interesa, muy especialmente, de esta parte de la red en la que nos encontramos es que se trata de un lugar público en el que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, y este vídeo es una muestra de ello, nos hemos quitado la máscara. Pseudónimos, nicks, tenemos nombre, apellidos, tenemos una foto, tenemos un perfil. De alguna manera para creernos una noticia, un comentario, una crítica, necesitamos ver un nombre y un apellido, ver una foto, ver un currículum. Por eso podemos hablar ya de un perfil digital que son extensiones de nuestra propia personalidad o de nuestra propia persona y de nuestra propia identidad. Quizá todo esto sea, de hecho, lo que desencadena todo lo que ha sucedido. Es decir, volver a hacer un simile arquitectónico, una plaza, no deja de ser un espacio grande, más o menos vacío y de libre acceso, pública. Aunque esté vacía de gente, sigue siendo una plaza, pero evidentemente será mucho más plaza cuando esté en pleno uso. Y con Internet ha sucedido lo mismo, la tecnología estaba ahí y de alguna manera, desde hace unos pocos años, hemos conseguido hacernos con la red, utilizarla de forma no dirigida y a través de ella no solo establecer redes, sino hacer que esas redes produzcan nueva información. Al fin y al cabo, la base del progreso de cualquier sociedad es la generación de nueva información y de nueva cultura. Por eso creo que la red es un espacio público. Es todo, muchas gracias. Y muchas gracias a Lorenzo y a Agnesca por darme esta oportunidad. Un saludo.